¡Así es! Toda la historia de las cintas VHS de Five Nights at Freddy's en 10 minutos. ¡Qué bonita! Es toda la historia de los juegos del Cinco Noches con Alfredo. Aunque eso sí, es más confusa que el final de Evangelion y sólo el 1% de la sociedad logra entenderla. Yo no estoy en ese porcentaje, yo no soy tan chido. Pero cuántas cosas no se han creado gracias a todo el universo que existe de Five Nights at Freddy's. Desde libros que nos dejan con más dudas que respuestas, juegos fan-made que están bastante aterradores como el Cinco Islas con el Mikis, series las cuales muchos quieren olvidar de su mente como el Five Nights at Freddy's High School e incluso dibujitos bien furrosos del Glam Rock Freddy. Sí, todo lo que ha creado este juego simplemente ha sido espectacular y bastante turbio. Y entre todo esto se encuentran las cintas perdidas de Five Nights at Freddy's. Buenas cintas VHS hacia el estilo de Needle Mouse del Sonic.exe que te conté en el video pasado. Las cuales nos contarán cosas que sucedieron a lo largo del tiempo de los juegos principales del Fredo y las cuales tienen momentos bastante perturbadores. Y sí, sé que hay un remake de estas cintas el cual muestra momentos más aterradores, pero hoy hablaremos de las cintas originales. Y si quieres que hable de las nuevas cintas, házmelo saber en los comentarios y yo con gusto haré video de eso. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte para llegar a esos 2 millones de suscriptores. Sígueme en mis demás canales, visítame en mi canal de directos y recuerda que ya tenemos tienda por si quieres comprar alguno de mis productos. De todo lo que acabo de decir, tienes link en la descripción. Dicho sea esto, comenzamos. Y toda esta historia inicia con la primera cinta de video, en la cual nos van a enseñar cómo limpiar a un animatrónico. Y al principio parece uno de esos cursos aburridos que te dan en cualquier trabajo, pero al final vemos cómo hay un cadáver dentro del cuerpo del animatrónico y el narrador de la cinta nos dice que aceptemos nuestra muerte. ¿Ok? En la segunda cinta tampoco hay mucho que decir. Solo vemos distintos movimientos de Bonnie para que finalmente todo se ponga oscuro y el conejo ese salga y nos dé el susto de nuestra vida para que así aparezca el pupet con una música bastante inquietante y termine el video. Pero ya en el tercer video las cosas se ponen peor. Bien, aquí nos muestran cómo están haciendo diferentes pruebas de sonido con la polla chica. Y todo parece normal hasta que la maldita polla amarilla mira hacia el frente de la cámara y empieza a hablarle. Para colmo te ponen una de esas canciones con las que te dan ganas de meterte debajo de tus sábanas y no salir nunca en tu vida. Y la polla esa... Ok, me van a desmonetizar el video por decir muchas veces la palabra polla. No, dije polla otra vez. Me lleva, parezco el Rubius. Polla. Chica nos dice que no puede respirar, que ha estado durmiendo bajo la nieve y un montón de metáforas más que en resumidas cuentas la persona que nos está hablando es aquella niña que murió y está atrapada dentro del animatrónico y que por ende está sufriendo por no poder descansar en paz. En el cuarto video vemos una bonita animación con Foxy. Y cuando digo bonita sabes que lo bonito solo dura hasta después de que digo al inicio del video ¡Qué bonito! Porque en esta cinta vemos como el alma de los cinco niños desaparece, luego aparece el hombre de morado, aparecen un montón de letras que dicen Diego Gogó, sale el Foxy haciéndose lechi y finalmente el Golden Freddy el cual mueve la cabeza con un sonido bastante aterrador. Simplemente escúchenlo. En la quinta cinta es la que más historia tiene relacionada a los juegos de Five Nights at Freddy's. Así que si no sabes mucho del lore del juego te recomiendo el video que hice sobre la cronología del juego pero pues sobre todo te recomiendo los dos videos de la cronología del juego que sacó Jota. Bien, pues en la quinta cinta nos damos cuenta que está dirigida hacia Michael. Es decir, aquel que puso a su hermanito en las mandíbulas de un animatrónico para que le diera una pequeña mordidita que le va a pasar y aquel que también es el hijo del hombre de morado y con el que jugamos varios juegos del título, etcétera, etcétera. Lo explica la cronología. En la cinta le dicen que su padre sufrió el mismo destino que los niños es decir, estar dentro de un animatrónico. Solo que el hombre de morado solito se metió en el traje y pues todos ya sabemos lo que pasó, ¿no? Así que le piden a Michael que por favor queme todo el lugar con animatrónicos incluidos porque así todos podrán descansar en paz. Y pues bueno, pues ya sabemos cómo va a terminar todo esto, ¿no es así? Bueno, sabíamos hasta que llegó Security Breach y se cargó parte del lore, pero sigamos. Bien, en la sexta cinta nos mencionan todos los protocolos de seguridad que ya conocemos del primer juego. Ya sabes, checar las cámaras las cuales en un punto se vuelven inútiles, cerrar las puertas para que así no se metan los animatrónicos y nos den el susto de vidas y bueno, demás cosas. Pero en un momento aparece Springtrap y empieza a decirle a Michael que él está encerrado y que lo saque de ese sitio mientras grita ¡Michael! 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 Sí, así como le hice, pues así grita, ¿eh? La séptima cinta en lo personal es mi favorita. Aquí usan al conejo este para reconocimiento facial. Ya saben que estos animatrónicos están programados para saber quién es un delincuente y así cuidar a los mocosos de la pizzería. Pero el tipo que está grabando en ese momento se da cuenta de que tiene la foto de alguien quien no debería de tener. Así que el animatrónico tan pronto ve la foto decide ir a matar al sujeto que está grabando todo. Afortunadamente, éste logra sobrevivir y se queja de lo peligroso que es su trabajo. Pues sí, güey, casi te mata un animatrónico. Y al final nos muestra una foto de lo que parece ser la apariencia verdadera del hombre de morado. Y en la novena cinta no tiene nada tan especial. Solo podemos ver a Bonnie y a Chica platicando. En realidad, platica el alma de los niños lamentándose de su fatídico destino y cómo es que desean ir al cielo y poder descansar de todo aquello. Bastante triste. En la décima cinta nos muestran a los animatrónicos que existen en el primer juego pero nos dicen que olvidemos la existencia del Fredo ese y del Spring Bonnie. Que ellos no existen. Son los papás. Aquí aparece Golden Freddy y le dice a Michael que él jamás lo quiso. Y que lo hará sufrir tanto como a él. Es decir, que Golden Freddy es el hermanito de Michael el cual, ya saben, ¿no? Terminó siendo mordido por el animatrónico. Y aquí quiero preguntar gente que sabe sobre Five Nights at Freddy ¿esto es canon? Es decir, ¿en verdad Golden Freddy es el niño del cuarto juego? No sé. Háganmelo saber en los comentarios porque yo no recuerdo esto. Continuando con las cintas en la siguiente se nos muestra una animación donde los furros están de lo más felices platicando como amigos. La polla se mete en un lugar oscuro. Eso sonó bastante mal. Hasta que aparece el muñequito de Freddy ese y nuevamente aquí Golden Freddy es decir, el hermanito protagonista del cuarto juego nos dice que Michael no va a rescatar a nadie. Así que le dice al alma de los niños animatrónicos que se acostumbren a ser animatrónicos así para siempre. Pasamos a la anciava cinta donde tenemos un mensaje del mismísimo William Afton. El hombre de morado aquel que desató todo el mal en estos juegos del Alfredo. El William nos dice que nunca quiso a su hijo Michael que el favorito siempre fue Joseph. Ya saben, ¿no? Por mucho que los papás digan que hoy a todos mis hijos los quiero por igual mentira cochina siempre tienen a su favorito aquel que hasta lo tienen enmarcado en cuadro de oro mientras que de uno solo tienen la fotografía de bolsillo y en blanco y negro. Pero bueno, el William está enojado porque el Michael le mató a su hijo favorito. Así que el hombre de morado quería matar a su hijo mayor pero como no encontró forma de hacerlo pues decidió que lo mejor era hacerle la matación a niños que nada tenían que ver con su familia. Y el William se justificaba diciendo que estaba eliminando a niños malcriados. ¿Qué es esto? ¿Una especie de kira? Y que claro, él disfrutaba deshacerse de ellos. Y lo demás, pues ya todos lo sabemos. El alma de los mocosos terminó en el cuerpo de los animatrónicos y William terminó en Springtrap. Al final de la cinta el moradito ese le dice al Michael que lo atrapará tarde o temprano. Y con eso pasamos a la última de todas las cintas. En la última cinta podemos escuchar nuevamente a William Afton justo después de haberse metido al traje de conejo y por ende morir. Este nos dice que a pesar de que su corazón dejó de latir, él sigue con vida y se da cuenta de que su alma está atrapada en el animatrónico así como a los mocosos. Aquí lo podemos ver desesperarse por estar atrapado y no saber cuánto tiempo ha pasado. El tipo quiere vengarse contra Michael pero también se burla de los niños porque sabe que al igual quedaron atrapados para siempre en los animatrónicos. Pero todo esto cambia cuando por fin el Springtrap ese es libre y suceden los eventos en donde al final Michael termina quemándolo todo incluyendo al William barra hombre de morado barra Springtrap barra el apocalipsis del juego. Y así podemos ver como el alma de todos los mocosos así como la de Michael y su hermanito por fin pueden descansar en paz. Excepto por William el cual ya todos sabemos lo que le pasó ¿no es así? Ultimate Custom Night. Y bien la verdad es que las cintas están muy apegadas al canon del juego. A mi me han encantado bastante pero quiero saber ustedes que piensan de estas cintas. Y bueno ya saben que si quieren el video de los remakes pues dejen su like suscríbanse y todas esas cosas. No olvides volverte un miembro del canal porque de verdad con eso me ayudas muchísimo así como comprando cualquiera de mi mercancía. Sin más te invito a ver alguno de los videos que se muestra a continuación y con todo eso ¡FIN!